Al cielo que me llevará Él me salvó y me llenó De gran gozo que rebosa el corazón Enseguiré y llegaré A su gran ser y calma un sido ¡Sí, señor! ¡Adoramos a Dios! ¡Decaramos tu presencia en este lugar! ¡Adoramos tu presencia en este lugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡In salvador! ¡Deciré con tu sol! ¡Tú eres tú! ¡Oh para mí que sol! ¡De salvación tu amor! Es tan glorioso que fácil de llevar tu cruz en el salón que me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te sentiré y llegaré a su crecer mi calma ansió. En el salón y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te sentiré y llegaré a su crecer mi calma ansió. ¡Sí, Señor! ¡Jesucristo te ama! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Amén! ¡Glorifiquemos el nombre del Señor, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo de Dios! bendito sea el nombre del Señor Jesucristo hermano, la palabra del Señor Jesucristo dice que él descendía de un monte, bendito sea el nombre del Señor, porque le seguía a mucha gente hermano, porque se maravillaba por la grandeza por las cosas maravillosas que él hacía bendito sea el nombre del Señor y aquí viene un leproso dice la palabra del Señor y aquí viene un leproso y se postró ante él diciendo, Señor si tú quieres puedes limpiarme es aquí que el Señor Jesucristo extendió su mano y dijo quiero ser limpio y al instante su lepra se fue bendito sea el nombre glorioso de Jesucristo, alma querida que me escucha, yo no sé tu situación, yo no sé lo que tú estás viviendo, alma querida que me escucha, pero si le puedo decir que nuestro Señor Jesucristo en este día, quiere hacer algo maravilloso para tu vida él quiere romper esas cadenas esa atadura de alcohol, de droga de prostitución que hay en tu vida, alma querida así como el Señor Jesucristo rompió esas cadenas aleluya tal hombre leproso que le pidió que lo limpiara así en esta tarde el Señor Jesucristo quiere limpiar tu vida quiere romper esas cadenas de alcohol quiere romper esas cadenas de droga quiere romper esas cadenas de prostitución porque él te ama bendito sea el nombre del Señor porque él no vino a condenar el mundo él vino a salvar este mundo él vino a rescatar todo lo que se había perdido en este mundo, alma querida y nunca lo olvides aunque padre y madre te dejaren Jehová Dios te recogerá con todo bendito sea el nombre del Señor nunca lo olvides tu querido amigo que va caminando por allá yo no sé tu situación en la que tú estás pasando pero yo te puedo decir en este día que Cristo te ama que Cristo te ama que Cristo te ama aunque tu padre y tu madre te dejen de lado hay uno que te espera con los brazos abiertos y él te ama y él se llama Jesús de Nazaret el Señor te bendiga querido amigo y querida amiga en esta tarde el Señor bendiga al coro con lo que tenga preparado el Señor bendiga al coro bendiga al coro con lo que tenga privado ¡Adiós! 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 ¡Amén! ¡Así es! ¡Adiós! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡La Iglesia glorifica el nombre de Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo de Dios! ¡Dilo! ¡Gloria a Dios! ¡Solamente en Cristo! ¡Gloria a Dios! 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 ¡A irse a toda la gloria! ¡A irse a toda la honra! ¡A irse a toda la alabanza! ¡Por los siglos, por los siglos de la luna! ¡Ninguna religión puede cambiar tu ser! ¡La sangre de Jesús tiene poder! ¡La sangre de Jesús tiene poder! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡La sangre de Jesús solo lo puede ser! ¡Conviértete a Él! ¡Conviértete a Él! ¡Conviértete a Él! ¡Conviértete a Él! ¡Y salvo será! ¡Ninguna religión puede cambiar tu ser! ¡La sangre de Jesús solo lo puede ser! ¡Ninguna religión puede cambiar tu ser! ¡Ninguna religión puede cambiar tu ser! ¡La sangre de Jesús solo lo puede ser! ¡Conviértete a Él! ¡Conviértete a Él! ¡Conviértete a Él! ¡Y salvo será! ¡Sí! ¡Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Glorifiquemos el nombre del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu! ¡Gloria al Espíritu! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Bendito sea el nombre del Nuestro Señor Jesucristo! ¡Alma querida que me escucha! ¡Querido amigo, querida amiga! ¡Cristo te ama! 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 del Hijo del Dios Todopoderoso bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Se escucha? ¿Se escucha iglesia? Aquí hay una iglesia viva que alaba el Cordero bendito sea el nombre del Señor una iglesia aprendida que tiene su lengua encendida glorifiquemos al Señor Gloria a Dios Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios El Señor bendiga al coro con lo que tenga preparado Seguridad con lo que tenga la cadena con lo que tenga la cadena con lo que tenga la cadena y de la seguridad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? 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 Elorpomento, con lo que tenga su placer jesucro mágico ¡Se escucha iglesia! ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¡Se escucha iglesia! No hay buena muerte, no hay posible que yo viva sin Jesús. No hay posible que yo viva sin Jesús. En el momento de mi vida es su nacer. En el momento de mi vida es su nacer. No hay posible que yo viva sin Jesús. Bendito es el Señor. 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 Dando a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Dando a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¡Sí, señor! ¡No hay otro nombre al lado de los hombres! ¡Solamente en Cristo! Soy faltona mamá, Señor. Soy falron que me sit e con amor. ¡Ole varron que te honra! ¡Ole varron que te honra! ¡Ole varron con amamín, Señor! ¡Sol surfing a los hombres! ¡Ole varron que te honra! ¡Ole varron que te honra! ¡Ole varron con amamín, Señor! ¡Ay! ¡Je de vie! Señor Tú me sientas libre Tú me sientas libre Libre Señor Fueron las cadenas Estaban amando A mi corazón Fueron las cadenas Estaban amando A mi corazón Solamente Cristo rompe la cadena En el hogar En el hogar Tú necesitas A Jesús En el hogar En el hogar Tú necesitas A Jesús Y te daré como ser Y te daré como ser Porque el sol En el hogar Y te daré como vivir Y te daré como ser Porque el sol En el hogar Y te daré como ser Porque el sol En el hogar En el hogar En el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús, y te darás por fin, y te darás por fin, con que el sol en el hogar, y te darás por fin, y te darás por fin, con que el sol en el hogar. ¡Aleluya! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué cosa? ¡De libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Libertad! 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 ¡Aleluya! ¡Libertad! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Aquí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? 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 salvación y vida eterna Cristo vive bendito sea el nombre del Señor hermano que vive bendito sea el nombre del Señor hermano ahora le voy a pedir hermano que como iglesia nos unamos en comunión hermano madre nos pongamos la brecha para atar y reprender todo lo que se opone al conocimiento del cordero embolado bendito sea el nombre del Señor oramos hermano padre bendito de los cielos te damos toda gloria toda honra, toda alabanza en esta hora nos presentamos como tu iglesia para que tomes el control el dominio completo de nuestras vidas te pedimos padre santo que tomes el dominio completo toda esta población padre bendito en tu nombre te pedimos que nos acorace padre que nos cubra de la mullera de la cabeza, hasta las plantas de los pies, Padre bendito, usted cubra, Padre Santo, su pueblo, lo acorace, lo acerque, Padre de la gloria, también cubra, Padre a los coristas, bendito Dios de la gloria, con la sangre de Cristo, cubra a los niños, cubra a los niños pequeños, Señor amado, lo acorace a los pequeños, a los niños, Señor amado, con la sangre de Jesucristo, cubra a cada uno de sus obreros, y cada una de sus obreras, y cada uno de sus hijos y de sus hijas, con la sangre de Jesucristo, mi Dios amado, en esta hora, Padre Santo, todo lo que se opone a tu grandeza, a tu sublimidad, Padre, a tu santidad, a tu poder, a tu autoridad, lo atamos en el nombre de Jesús, y echamos fuera todo espíritu de alcohol, todo espíritu de droga, todo principal lo que se mueve ahora en los aires, lo atamos y lo amarramos con la autoridad de esta palabra, en el nombre de Jesucristo, y lo echamos fuera, lo echamos fuera, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, toma el control, Padre, liberta a los aires, Padre, envía a tus ángeles que acampen alrededor de tu iglesia, envía a tus ángeles que acampen alrededor de tu pueblo, Padre bendito de la gloria, por espíritu de oración, por espíritu de clamor, todo aire pesado, todo espíritu impunto que se opone, lo ato y lo echó fuera, en el nombre de aquel que lo venció, en la cruz del Calvario, lo despojó, lo exhibió públicamente, y sobre ellos triunfó la cruz, bendito sea el nombre del Señor, bendito Dios de la gloria, en esta hora pedimos, Padre, que tomes el control, el dominio de mi corazón, de mi mente, de mis emociones, de mi espíritu, de mi alma, me acorace, me cerque, y todo lo que salga de mi boca, sea dirigido para tu espíritu santo, y por tu espíritu santo, Padre, para que tú te lleves la gloria, para que tú te lleves la honra, para que tú te lleves la alabanza, porque nuestra condición es polvo y nada más, Rey de la gloria, también te pido, Padre, por tu sierva, por tu hija, Señor amado, que ministre y que trae la palabra a las almas perdidas, cautivas y atadas, en esta hora, Padre, te pido que usted la use con poder, con autoridad, con de nuevo, con gracia, con sal, Padre santo, para que por medio de esa palabra, salga la espada, y rompa esas cadenas, y rompa esas ataduras, y pueda los yugos satánicos y demoniacos, Padre santo, que tiene cautiva esta alma, Padre bendito de la gloria, en esta hora, Padre, te alabamos, te adoramos y te glorificamos, te exaltamos, Padre, por medio, Padre, de tu palabra, levanta, Padre, a los paralíticos, dale vista a los ciegos, rompe esas cadenas de alcohol, rompe esas cadenas de drogas, rompe esas cadenas de prostitución, Padre santo, aleluya, y glorifícate de una manera especial, Padre santo, porque todo, Padre, lo que hacemos es para tu gloria, para tu honra, mi querido Dios, y para tu alabanza, bendice a cada uno de mis vecinos, bendice a cada una de mis vecinas, bendito sea el nombre del Señor, de una manera muy especial en esta tarde, Padre querido, y todo esto, mi Dios, amado, te lo clavamos, en el nombre glorioso, santo y justo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Pueblo de Cristo, glorifiquemos al Señor, gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu santo, santo de Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, alma querida que me escucha, no lo olvides, Cristo te ama, Cristo a mí en esta tarde le ha placido, aleluya, bendecirte trayendo a su pueblo, bendito Dios, para romper esas cadenas de sacadura que te atan, por el motivo por el cual tú estás de esa manera, alma querida que me escucha, Jesucristo te ama, Él quiere libertarte, Él quiere romper esas cadenas, Él te quiere justificarte por medio de su sangre y serte salvo por medio de su gracia, el Señor te bendiga, que el Señor bendiga a los coristas con lo que tienen preparado. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, Él está aquí en esta tarde cuando dicen amén, cuando dicen amén, Él está aquí, bendito sea el Señor. ¡Gracias! 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 como lo que sueña en donde nuestra boca se lleva la risa y nuestra lengua de alabanza y nuestra lengua de alabanza en donde dirá entre las naciones que cosa ha hecho Dios va con esto la lengua de alabanza ha hecho Dios va con esto la lengua de alabanza ha hecho Dios va por nosotros y estaremos alegres y estaremos alegres y estaremos alegres aleluya y estaremos alegres y estaremos alegres y estaremos alegres aleluya y estaremos alegres y estaremos y estaremos y estaremos alegres aleluya y estaremos alegres aleluya y estaremos alegres a la sal tragedia y y estaremos alegres y estaremos alegres a la Ya no es cosa ha hecho que Dios va con esto, ya no es cosa ha hecho que Dios va por nosotros, y estaremos alegres, y estaremos alegres, y estaremos alegres. Gloriosa, y estaremos alegres, y estaremos alegres, y estaremos alegres, y estaremos alegres. 는데oodoo ¡Aleluya! Y estaremos alegres Y estaremos alegres ¡Aleluya! Y estaremos alegres ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cristo te ama alma querida no importa tu condición yo sé que tú estás ahí fumando tu papel de droga bendito sea el hombre Señor y yo te amo en el amor de Cristo yo quiero orar por ti yo quiero bendito sea el hombre Señor que esas cadenas se rompan en tu vida yo quiero que seas libre por la sangre de Cristo yo quiero que seas un hijo de Dios porque en San Juan 1.12 dice la palabra del Señor más todos los que creen en mi nombre le he dado la potestad de ser hecho hijo de Dios amén que maravilloso hermano que maravilloso de donde me sacó mi Salvador que maravilloso poder testificar de lo que yo era en un tiempo pasado porque de modo que alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y en Cristo Jesús son todas hechas nuevas y yo testifico de las cosas nuevas que Cristo ha hecho en mi vida Cristo rompió mis cadenas de tráfico de droga Cristo rompió mis cadenas de drogadictas Cristo me sacó de la cárcel espiritual y de la cárcel terrenal Cristo de a poco ha hecho mi vida y me ha cambiado como una nueva criatura Cristo de a poco está restaurando mi vida en esta tierra de los vivientes junto a mis hijos de eso te testifico alma querida que Cristo no está muerto era el tercer día resucitó dentro de los muertos y Él nos dio esta gran comisión de ir por todo el mundo y predicar este santo evangelio por este santo evangelio y por una de estas mismas campañas yo llegué al encuentro de Jesucristo y eso queremos como iglesia que tú vengas a la planta de Cristo y le entregues su carga y le entregues su dolor y le entregues su tristeza vení a mí dice el Señor vení a mí dice el Señor vení a mi hija querida vení a mi hijo querido no importa tu condición porque yo no he venido justo yo he venido al pecador para que se arrepienta yo no he venido justo escúcheme bien población los menses Jesucristo vino al pecador Jesucristo vino al pecador Jesucristo vino al pecador para romper esas cadenas para libertarlos y para convertir su lamento en baile en gozo bendito sea el nombre del Señor cuánto gozo siento en esta tarde porque en una de estas mismas campañas en una de estas mismas campañas en este mismo ministerio el Espíritu Santo adentró a mi vida y empezó a tratar en mi hogar conmigo el Señor te bendiga querido vecino usted que se esconde detrás de esas cortinas Cristo te ama Cristo te ama esta palabra no te vuelve vacía esta palabra va a quedar sembrada en tu corazón al 30 al 60 y al 100 por 1 que en su tiempo esta palabra gloriosa y bendita dará su fruto Aleluya el Señor te bendiga el Señor te bendiga alma querida y el Señor bendiga la iglesia bendita de Cristo y el Señor bendiga a los coristas para los que tengan preparado bendiga la iglesia 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 bend Alaba el Señor, alaba el Señor Porque donde está su espíritu Hay libertad para alabarle Hay libertad para adorarle